¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Cuebla! ¡Vamos! Y más, y más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, vamos a él! ¡Ven! Nada, eso lo que se ve, ¿no? Venga, todos pasamos, que lo pude vosotros. Si que nadie pasaba... Venga, todos pasamos aquí. La segunda. ¡Venga! ¡Venga! ¡3, 2, 1! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Vamos, Nachos! ¡Vamos, Nachos! ¡Sí! ¡Aberto, lo tengo en juego! ¡No, Nachos! ¡Alberto, lo tengo en juego! 18. Venga va. 10, 11, 9, 6, 6, 5, 5, 6, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 5, 6. ¡cialandéñate!